Cuando yo muera no quiero que llore, no quiero ver que ninguno derrame, ni una sola lágrima por mí. Tampoco quiero que me lleven flores, ni que me entierren leyendo papeles, o escribiendo cartas que quizás ni entiendan. Cuando yo muera quiero recorrer, todo el lugar donde yace mi cuerpo, que horas sin vida todos quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo, que horas sin vida todos quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo, para que las flores, para que me lloran si voy a estar muerto. ¿Pa' qué compañía si voy a estar solo allá en el cementerio? Ay, ¿Pa' qué compañía si voy a estar solo allá en el cementerio? No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar. Ay, ¿Pa' qué compañía si voy a estar solo allá en el cementerio? No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar. Después que todo esté ya consumado, comenzarán a hablar de mi pasado, de lo bueno que era. Y con el tiempo se irán olvidando, regresarán otra vez con los años, para poder ver lo que del cuerpo queda. Y volverán a llorar otra vez, y mi ceniza se las lleva el viento, y sin consuelo estará mi mujer. Si es que no tiene un nuevo compañero, para que las flores, para que me lloran, si voy a estar muerto. Ay, ¿Pa' qué compañía si voy a estar solo allá en el cementerio? Ay, ¿Pa' qué compañía si voy a estar solo allá en el cementerio? No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, nada ganan con llorar. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar. ¿Qué ganan con llorar? Cuando yo muera no quiero que llore.